Gracias. Hola, hola. Gracias. Estoy mirando que no voy a lograr llegar a la cima de los Andes como era mi sueño y mi anhelo. ¿Alguien escucha mejor? Sí, sí, sí. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Está prendido? Sí. ¿Qué dice? Todavía se escucha un poco lejos, pero mejoró. Ahora mejoró, profe. Ahora está perfecto. Gracias. No hay nada. Entonces, empezó con las últimas fuerzas que quedaban. Le quedaban. ¿Sabes qué pasa, chicos? Que los compañeros están a tres metros de mí. ¿Qué pasa si me puedo sacar el barrijo entonces? Ah, eso ustedes querían. Entonces, le dijo, se dijo a sí mismo, voy a construir un capullito. Se subió despacito con las últimas fuerzas de gusanito que le quedaban, construyó un capullito y ahí se metió. Claro, vino la mamá hormiga, vino la mamá saltamonte, vino la mamá mariquita y le decía a sus hijos, ¿vieron este gusano descocado? ¿A quién se le ocurriría cruzar los Andes? ¿Qué? ¿Pero qué estaba pensando? ¿Qué tiene en la cabeza este gusano? Y miren, así terminó ahí, adentro en ese capullito. El tiempo pasó, por supuesto lo dieron por muerto, y después de unos días, los varios días, de repente asomó una antenita, después de ese capullito asomó otra antenita, se desplegó una ala roja y blanca, se desplegó otra ala roja y blanca también, y adivinen esa mariposa a dónde se fue. Exactamente, voló a la cima, cruzó los Andes. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con los pacientes? Chicos, indefectiblemente ustedes, no es que varones no me lo tomen a mal, se van a poner en mariposas, pero nosotros vamos a salir transformados de la experiencia estudiantil, y espero que así sea, y no solamente con un contenido intelectual, sino que ustedes hayan podido crecer y madurar, ¿se acuerdan de lo que hablamos del óvulo frontal? Terminar de desarrollarlo, terminar de crecer, terminar de madurar, y lo mismo pasa con los pacientes, nosotros no podemos esperar que nuestros pacientes simplemente vayan a buscar la cura para lo que ellos necesitan, si nosotros somos capaces de darle la cura nada más, estamos siendo ineficaces en nuestra tarea, ellos se tienen que llevar algo más, se tienen que llevar un estilo nuevo debido, por lo menos la curiosidad de ver cómo puedo hacer yo para mantener mi salud. Hablando especialmente de los pacientes oncológicos, no podés hacer el tratamiento de quimioterapia y después retomar tu vida como que acá nada pasó, porque si no te diste cuenta la importancia que tiene la familia, quiénes estuvieron al lado tuyo, tu vida amenazada tiene que haber significado algo, ¿sí? Entonces, al igual que esta mariposita, que este gusanito, que pudo llegar a su meta, pero ¿cómo llegó a la meta? ¿Llegó gusanito o llegó mariposa? Llegó mariposa, llegó transformado, así que permítanse, permítanse transformarse, ¿sí? Y no creo que sea una tarea fácil, por lo tanto, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos acompañe ahora en este rato, que seguramente ya lo venía haciendo con ustedes de antes también, y que nos ayude a que las experiencias nos transformen para bien, ¿sí? Porque esa es una decisión únicamente nuestra. Tengo una situación adversa, voy a salir transformado para bien o para mal, ¿de quién va a depender? ¿Cómo dicen en portugués? ¿So? ¿So eu? ¿O no? ¿No se dice así? ¿Cómo se dice? Bueno. Eso. Ora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso día que nos estás regalando, por este día primaveral. Gracias porque sabemos que tu presencia está acá, con nosotros en este momento. Y gracias, Señor, porque tenemos la chance de poder elegir cómo nosotros queremos ser transformados, si para bien o para mal. Por supuesto, Señor, que elegimos ser transformados para bien, y que las experiencias adversas, querido Dios, simplemente nos hagan más fuertes y mejores personas. Así que no pedimos que quites las experiencias adversas de nuestra vida, sino que nos ayudes a enfrentar la Señor y darnos sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible. Todo eso te lo rogamos, Padre Celestial, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Vamos a ver lo que es la personalidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por personalidad? Voy a tener que hablar. O pregunto. Las características de uno mismo. ¿Qué más puede ser personalidad? Hace el chico que me encanta el pelo que tiene. ¿Qué es para vos personalidad? Creo que las características que hay que tener personalidad. Muy bien. ¿Algo más? Chicos, de este lado nadie habló. Allá, la voz. Vos, ¿qué me mirás? ¿Qué es para vos? Sí. Se quiere esconder allá atrás de la columna. ¿Qué es para vos personalidad? ¿Qué entendés? Fuerte. Bueno, no alcanzé a oír todo, pero también tiene que ver con características y demás. Sí, fíjense que tiene que ver con características y también tiene que ver con algo que es dinámico. Sí, la personalidad va a ser como una organización de cada individuo, va a ser dinámico y también van a confluir sistemas psicofísicos que determinan su ajuste único al ambiente. Si yo, por ejemplo, veo un grito ahora y me tiro al piso. Puf, al piso. ¿Qué vas a hacer vos? Si yo empiezo a gritar y me tiro al piso. Ajá. ¿Mamá de Miguel? Muy bien. ¿Alguien de la fila? Vos que tenés la mano así apoyada. ¿Qué harías vos si yo me empiezo a gritar y me tiro al piso ahora? ¿Dónde? ¿Tentación de hacerlo? Ficó de boca. Para el único de esta fila. ¿Qué harías vos si yo me tiro al piso acá y empiezo a gritar como loca? Bueno, por acá está fila. ¿Qué harías conmigo si yo me tiro al piso a gritar? Y golpeo. Bueno, gracias. Por lo menos no me hagas una inyección. Fíjense esta última parte. Ajustes únicos. Cada uno de nosotros reacciona de diferentes maneras ante un mismo hecho. Eso significa que somos seres únicos. Ah, pero es que yo tengo un hermano gemelo univitelino. Gemelo univitelino. ¿Reaccionan igual? No. Fuimos creados totalmente singulares. ¿Sí? Y estamos en constante desarrollo. Fíjense, cuando ustedes eran chicos y la mamá de ustedes los dejaba en algún lugar, ¿qué? Hacían ustedes. La mamá de mi noche va ya. Y le agarraban la ropa. Ahora, la madre de ustedes les agarra la ropa y ustedes se van igual. Y ustedes, ¿siguen siendo la misma persona o no? Claro. Pero se fueron ajustando. Y psicofísico hace referencia a la actividad que se produce tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo, trabajando como una unidad. Va a determinar, como yo soy, va a determinar mi ajuste al ambiente. Esto es bien individual. Es de cada uno y no hay dos que sean iguales. Tenemos como legado cultural, ¿se acuerdan cuando vimos hablando un cacho de Freud? Que les dije que no era un mal tipo, pero tenía por ahí sus ideas bastante controversiales para la época, incluyendo para la época actual también. Pero algunas cosas evaluamos que pueden ser muy útiles y otras evaluamos que no tanto. Bueno, él va a tener una teoría de la personalidad, ¿sí? Y también va a haber un enfoque humanista de la personalidad. El enfoque de Freud va a proponer todo el tema de la sexualidad infantil y las motivaciones inconscientes que van a influir en el desarrollo de la personalidad. Y el enfoque humanista va a centrarse en nuestras capacidades internas de todo lo que tiene que ver, que ahora está muy de moda, con el autocrecimiento y en vos está el poder y concéntrate que lo vas a lograr y vos podés y todas esas cosas. Eso tiene que ver con el humanismo. Los investigadores actores de la personalidad estudian dimensiones básicas de la personalidad, las raíces biológicas... ¿Cómo me podés cerrar esa ventana? Me está dando frío. Gracias. Las raíces biológicas de las dimensiones básicas y la interacción, ¿sí? Cómo se moldea las diferentes personalidades de acuerdo al entorno donde vivan. Si yo pongo, por ejemplo, un señor, un tal Hans Miller de Alemania, lo pongo acá, y traigo un carioca, pongo acá, ¿quién les parece a ustedes que va a ser más introvertido? ¿Hans Miller o nuestro amigo carioca? Hans Miller, pero tienen... los dos son humanos, los dos tienen piernas, tienen pie, tienen cabeza, pero fíjense que el ambiente los moldea. Ustedes los mismos chicos de Brasil se habrán dado cuenta del contraste de venir a la Argentina y de repente, además de ser agrandados, somos bastante más serios o no nos divertimos tanto como ustedes, que tienen ya como la alegría en el ADN. Imagínense, si nos vamos a lo de Hans Miller, mucho más parco. ¿Por qué? Porque evidentemente el ambiente nos va a determinar de una manera u otra. Para Freud, la personalidad humana incluye las emociones y tensiones que surgen a partir de impulsos y restricciones. Tengo ganas de hacer esto, es el impulso. Y la restricción es, pero no debo porque... lo que le pasaría a Hans Miller. No debo porque la sociedad me dicta que tengo que controlar mis emociones, nadie tiene que saber lo que estoy pensando. Y entonces él va a decir que había ahí una... como una puja entre lo que tenía que ver con las tendencias al placer y con los límites sociales internalizados de lo que estaba correcto y lo que estaba incorrecto. Y pensaba que la personalidad es el resultado de tratar de ver cómo resolvemos este conflicto. ¿Quién va a ser el que va a ganar en el conflicto de placer y mandato social? Y él va a hablar... ¿Se ve bien? Él va a comparar todo el aparato psíquico. Capaz que... no sé si se puede apagar un poco el uso. ¿Querés apagar a él, por favor? A ver si se pone más oscurito acá. Ahí, mirá, al lado de la puerta. Bueno, no. Alguito. Él va a decir que esto es nuestro aparato psíquico. ¿Sí? Lo compara con un... ¿Qué es esto? No. Titánico. Exactamente. Entonces, lo único, la superficie, ¿sí? Es la otra línea, vamos a atribuir. Ahí tenemos el consciente, que está bien arriba, que es la partecita blanca. ¿Sí? Y él va a decir que el yo va a ser este... Ya vamos a volver. La parte ejecutiva. El yo va a ser el que va a expresar... ¿Sí? ¿Qué pasa? Todo lo que está ahí empuja entre el super yo y el ello. Y fíjense qué profundo para él. Lo único que se ve es lo de acá arriba. Pero todo lo que confluye entre esto y la... Como el interjuego que hay entre estos dos, él dice que de ahí va a surgir la personalidad. El yo va a ser la parte ejecutiva, es la parte más consciente. El super yo es la parte de la personalidad que va a aportar lo que es el juicio. El super yo va a decir, no, esto no se hace. Y el ello va a ser ese desgraciado que va a decir, anda, mata a tu hermana, anda, mata a tu hermana. Y entonces ahí viene el super yo y le dice, no, no debes matar a tu hermana. Y de esos dos los que gana es lo que el yo va a expresar. Es un lío, pero así lo había propuesto él. ¿Sí? Entonces, el yo es esa cosa que nosotros podemos ver de la personalidad. Esa parte que nosotros, esos pensamientos ocultos que absolutamente nadie sabe que tengo, son lo más profundo. Y él suponía que ahí está toda esa parte negra que él suponía que las personas tenían. Y el super yo iba a ser como un moderador para que este ello se quede ahí abajo y no emerja. Porque imagínense que empieza a emerger el ello y empieza a decir, quiero matar a mi hermano, quiero matar a mi hermano, quiero matar a todos los de ojos verdes y pavadas así. Entonces, esa era la propuesta de él. El análisis de los pacientes llevó a Freud a convencerse de que la personalidad se forma durante los primeros años de vida. Llegó a la conclusión de que los niños atraviesan una serie de etapas psicosexuales a las que denominó zonas erógenas. Y acá hay una gran crítica porque muchos decían, ¡Fo, este Freud, qué tipo más verde! Pero él no lo proponía, según él, desde la etapa, desde lo sexual. Bueno, él lo nombraba como simplemente, como partes del desarrollo, pero él no lo tomaba a esto como una visión sexual, como por ahí sería lo más común tomarlo. Entonces, él iba a proponer que había una etapa oral, una etapa anal, una etapa fálica, una etapa de latencia y una etapa de genitalidad. Y ahora, a medida que vamos a ir desarrollándolo, fíjense si algo de sentido no tiene, o tiene, ¿sí? Si tiene o no tiene algo de sentido. La etapa oral tiene que ver con el primer de cero a un año de vida. Y fíjense, el bebé, ¿cómo absorbe el mundo el bebé? Succionando por medio de la boca, sí, también la mamá. Pero cuando es bebé, o sea, él percibe el mundo por medio de la boca. Vieron que se lleva todo a la boca, hasta los dedos de los pies. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién se lleva el dedo del pie a la boca? Primero hay que ver si me llega el dedo del pie a la boca. Y después, el bebé va a ir también, las manos, los juguetes, fíjense que lo mira un ratito, pero enseguida, ¿qué hace? Lo lleva a la boca. Y él va a decir que la satisfacción puede desarrollar hábitos como, ah, la no satisfacción puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, lápices, beber alcohol, fumar, etcétera. Si no tuvo, según él, si no pudo succionar, si la mamá no le pudo dar la teta, para él puede ser que desarrolle este tipo de patologías. La parte anal, más o menos, allá por entre 2 y 3 años, ¿qué es lo que queremos lograr con los niños? ¿Que controlen qué? Sí o no. Basta de pañal. Y ahí es donde empezamos a correr al baño. Entonces, él va a decir que se relaciona con el control de fíinteres, la etapa anal, y la no satisfacción puede expresarse, por ejemplo, en el desarrollo de compulsión por la limpieza. Si el chico no pudo, según Freud, lograr concretar esa fase con éxito, si el chico tuvo enuresis o el chico de repente era grande y se hacía todavía caca encima, él va a decir que la compulsión de esto va a ser, puede irse a desarrollar, desarrollo de compulsión por la limpieza. La etapa fálica entre los 3 y los 6 años se relaciona con la manipulación de los fíinteres. Y acá, chicos y chicas, futuros padres médicos, ¿ya hay una madre en el grupo? No sé si ustedes sabían que ya tienen una madre en el grupo. ¿Sabían? No les voy a decir, pero hay una madre en el grupo. Al comienzo no había, pero ahora ya hay. No voy a dar nombres. Tendrán que descubrir en el transcurso del cuatrimestre. Los niños, naturalmente, como vos te tocas el ojo, la oreja, el nene, la nena, se tocan los genitales, les da risa, porque les produce cosquilla. Una vez, ¿yo les conté la experiencia de la bañera? No. Se llevan muy poquito en mis hijos, y cuando eran chiquitos, los ponía los dos, tenía una bañera grande en el baño, los ponía los dos ahí adentro, a que se remojen, jueguen, bajen los decibeles, y bueno, ya. Los sacaban, los secaban, los cambiaban, les daban la cena y a la cama. Y claro, obviamente, ¿cómo se bañan las criaturas sin ropa? Tenía, no sé, el varoncito capaz que tenía tres años y la nena dos. Claro, él estaba en el agua, y cuando ella vio el pene, claro, pum, se iba para arriba, flotaba, quiso agarrar eso que estaba ahí en el agua, y lo agarró y lo estiró. Entonces, el nene gritó, tengo un terreno baldío atrás, y eso se escucha así, ¡Mami, la maya me está agarrando el pene! Y yo estuve pensando que somos unos pervertidos. Bueno, de ahí en más, me di cuenta que tenía que empezar a bañarlos separados. Manipulan, pero no manipulan con una intención sexual, ellos están descubriendo las partes de su cuerpo. Y ahí es donde muchas maneras, ¡sacá la mano de ahí, cochino! ¡Cochina, no te toques! Ahora les pregunto, ¿puede ser que Dios haya hecho una parte cochina en nuestro cuerpo? ¿Es chancho? ¿Nuestras partes íntimas son cochinas? ¿De qué se ríen ustedes dos? No vamos a hablar de masturbación, estoy hablando de niñitos de tres años. Dios no pudo nunca jamás haber creado partes cochinas en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuál sería una buena explicación para la criatura? Así como tu ojo es delicado y no te estás metiendo los dedos en los ojos porque te podés lastimar, tu zona íntima, tus genitales, tu pene y tu vagina, se esperaría que tengan uno u otro, son delicados y no podemos estar toqueteándolos porque pueden entrar bichitos y te van a hacer doler cuando querés hacer pis. Fin de la historia. ¿Le estoy diciendo que es una parte chancha? No. Le estoy diciendo que tus genitales son tan delicados como tu ojo o tu oreja y vos no te estás metiendo porquerías en la oreja. ¿Sí o sí? No. No lo hagas. Vieron que después se meten los manisitos, los brotes de cositas. ¿Ah? Entonces, esta etapa fálica se relaciona con, entonces dijimos, la manipulación de los genitales y es acá donde aparecen, ¿alguien escuchó hablar de Edipo? A ver. Vos me hiciste, contame. ¿Te acordás algo? Sí, era un reino que se casó con su madre sin querer. Porque hubo una travesila y el reino, el reino, el esposo de esta señora, la reina, y los vecinos, una vez me conocí para casarse con Edipo, y él no sabía que era su madre. Y después cuando la gente se casó con su madre, el dueño con su madre, se mató. El complejo, el famoso complejo de Edipo. Para, a ver, y vuelvo a decir, esta es la teoría de Freud y es lo que él proponía. Él decía que llegada a cierta etapa, entre los tres y los seis años, las nenas se enamoraban de su papá y los varones se enamoraban de su mamá. ¿Cómo se resolvía esto? La mamá tenía que explicarle que ella ya tenía esposo, no podía casarse con su mamá, y el papá tenía que explicarle a la nena lo mismo. ¿Sí? Y tenían que marcar una diferencia. Nosotros no nos podemos casar con nuestros parientes. Entonces, mamá tiene a papá, papá tiene a mamá, vos vas a tener que buscarte a alguien fuera de la familia. Esa era la explicación que Freud decía que era la correcta para poder ir superando el complejo de Edipo. Para evitar, bueno, en las chicas, Edipo y Electra, Edipo para el varón, Electra para la chica. Para evitar la sensación, perdón, para evitar la... Claro, la sanción, la sanción social. Para evitar la sanción, se adoptan las características del padre, del mismo sexo, con la que... Entonces, ¿cómo hacían ellos para finalmente decir esta hemos superado esta etapa? El varón terminaba identificándose con el padre y las actitudes del papá y la actitud masculina del papá, y la nena terminaba... ¡Ay! Hoy estoy trabada. Identificándose con la mamá y las actividades femeninas que hacía la mamá. Luego, viene una etapa de latencia. ¿Alguno de ustedes tiene hermanos entre los 10 y 11 años? Si vos le preguntás de chicas, ¿qué te dice él? ¿No quiere saber nada o sí quiere saber? Bueno, ahora vienen medios superaditos, pero en general, ¿en la escuela primaria es fácil que se sienten varones y nenas? No, no, yo con ese tonto no me había sentado con esa tonta, gritan todo el día. Es una cosa que hay una repulsión entre varones y nenas y en los recreos vos ves todos los varones matándose por acá, todas las nenas jugando por allá. Es raro ver que haya nenas... No es que no hay, pero es más difícil ver nenas y varones jugando juntos, ¿sí? Y justo coincide que es en la etapa de la escuela, entre los 6 y los 11 años. De repente, para Freud, van a desaparecer los impulsos sexuales, ¿sí? Y él va a llamar esta etapa de latencia. Y luego, se nos acaba la paz, de nuevo, ¿y qué aparece? Ah, Flor de Pier la genitalidad, ¿en quién es? En los adolescentes, que ya estuvimos hablando de los adolescentes. Los cambios biológicos de la pubertad reaparecen, los impulsos sexuales también, y hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se va a integrar hacia una sexualidad adulta y madura. Esto es la teoría psíquica o psicoanalítica de la personalidad que tenía Freud. Él va a decir que a partir de este cuadrito es como se construye la personalidad. Entonces, si vos no tuviste, te sacaron la mamadera antes de tiempo, no te dieron chupete, según Freud, por eso te mordés las uñas y lo que puede ser alcohólico, etcétera. Y así, según él, de acá van a advenir los diferentes trastornos de personalidad. Entonces, vos podés pasar a otra etapa, de hecho, la naturaleza te lleva a pasar a una etapa a otra, pero si vos no lograste superar esta etapa, entonces quedás como con estos hábitos que van a marcar en la teoría, según él, algún tipo de trastorno. Bueno, esto, para Freud la conducta inadaptada de los adultos proviene de los conflictos no resueltos durante las etapas del desarrollo psicosexual. Entonces, él va a creer que si hay conflictos es porque había etapas que no fueron superadas correctamente. Tenemos los test proyectivos, tenemos diferentes maneras de evaluar la personalidad. Por un lado, tenemos los test proyectivos, esto yo siempre pregunto, y tenemos los test psicométricos. ¿Sí? Los test proyectivos son, por ejemplo, ¿quién no escuchó alguna vez hablar de las manchas de roya? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del test de roya? ¿Las manchas? ¿En las películas? ¡Nunca! ¡Ah! ¿Alguien? No, tampoco, tampoco. Por allá. La última, chica. Mira, por otro lado. ¿Cómo se llama? ¿Escuchaste hablar del test de roya? ¡Ay, sí! ¿Seguro? Bueno, son dos, nomás la delante y el de atrás. Bueno, ¿por qué son proyectivos? Porque nos proyectamos. Te muestran la figura y te dicen, te preguntan qué es lo que ves. Y a partir de lo que ves, ellos van a ir puntuando, van escribiendo, te hacen muchas preguntas acerca de cada figura y lo que los usuarios de los test proyectivos dicen es cómo, acá no hay algo que vos presentas si está bien o está mal. A ver, si yo les pregunto, ¿qué ven acá? ¿Por allá atrás? ¿Qué ven en esta mancha? ¿Eh? Yo no me acuerdo nada del test proyectivo, así que no les voy a dar ningún diagnóstico, así que digan, mamá. Ajá, muy bien. El murciélago de los chinos, ajá. Muchos chicos de medicina, medicina, ¿se vieron cuando ves la toma que vas cambiando? Esas siempre dicen en medicina, tal cual. Bueno, fíjense, fíjense que por qué muchos de ustedes dijeron parece el hueso de la cadera o parece que viene la tomografía cuando vas cambiando que se va viendo o el sesgo que cada uno tiene. Nosotros, sin darnos cuenta, nos proyectamos, en los dibujos. Este test es el más utilizado y lo hizo, bueno, como su nombre lo dice, un señor que se apellidaba Roger y lo basó en un juego infantil. Fíjense lo que hicieron ellos. En un papel, yo me imagino que era un día de lluvia, ellos estaban viendo evidentemente cómo pasar el momento. Entonces, tenían un papel similar a este, tiraron una gota de tinta, doblaron el papel y después lo abrieron. Y a otros le incorporaron algo de tinta ropa también, pero son estos tonos en rojo y en negro. Y así fueron creando y fueron poniéndole puntos y bueno, dando diferentes definiciones y puntajes a cada una de las respuestas. Acá hay uno que también está en color. Muchos lo utilizan como para ir rompiendo el hielo porque cuando uno tiene que ir a hacerse un psicodiagnóstico o cuando uno va al psicólogo la primera vez está leyendo la mente, sí leemos la mente. Pregúntenle a mis hijos, mamá lee la mente. ¿Sí? Entonces, enseguida ¿qué hacemos? O tratamos de sentarnos bien o no hablamos o... Ay, usted me... A mí me da mucha risa cuando me dice me está leyendo la mente es lo que más quisiera. ¿No sabes todo el trabajo que me ahorraría? Entonces, para romper ese hielo, para relajarse y poder este... poder comenzar a trabajar. Y son ambiguos. ¿Por qué? Porque nadie te está diciendo si eso está bien o está mal. Puede estar muy bien como puede estar muy mal. Y esa ambigüedad te rompe las estructuras. Esa es la palabra no me salía. Rompe las estructuras. Entonces, yo no me pongo a la defensiva porque si no, lo primero que hacemos es nos ponemos a la defensiva. Este, el test de Rochard es uno de los muchos test proyectivos. Otro test que tenemos que también es proyectivo es el TAT y fue creado de test de percepción temática y fue creado por un señor Murray. por ejemplo, se les daba una, como la que está ahí, una lámina y ellos tenían que hacer una narración. Necesito tres voluntarios. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está bien. Les voy a pedir, no, 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 pero ahora no hay problema si quieren acercar un poco más, no sé cómo ven. Que relaten, hagan como una narración de esta imagen. Si no, acérquense acá a la compu para verla que no está tan distinta. ¿Sí? O sea, hace una narración acerca de la imagen. Ajá, si la compu la vas a ver menos pixelada. Bueno, yo veo una mujer asegurando dos libros, mirando acostado, al lado. Ajá, pero contar una historia. Ah, yo tengo que contar una historia. Ajá, sí, narraciones como contar algo. Sí, mucha creatividad. Hay que tener una. Bueno, a ver. que difícil. Tenemos hasta la secundaria. Yo veo dos hombres trabajando. cuando. Ay, ni idea, profe. Bueno, si quiere verte. Chicos, manténganla lejos de la ventana, por favor, esta criatura. ¿Qué pasa? No, yo desde que lo vi pensé que era una chica que venía de la hija. Ahí está, estás narrando. Escuchen. No, decía que yo cuando lo vi digo, ah, bueno, para mí es la hija que va a estudiar en la ciudad, no sé por qué se viene a la mente y los padres vienen en el campo. Perfecto. Muy bien, por allá atrás. Había una chica que vivía en una villa hace unos meses y, bueno, la familia tenía que trabajar para sostener el dinero que con el durante el año y a esa chica se le ocurrió que se puede cuidar y sabe que se te lleva en un servicio muy mejor y le está haciendo eso. Ajá. Fíjense, chicos, muy bien. Yo sé que la próxima vez vas a poder. Ya tenés quien le cuente cuentitos a Miguel, ¿viste? Así. Bueno, fíjense, chicos, que nadie se le ocurrió que esta chica ya era maestra, ya era una profesional. ¿Por qué? ¿En qué etapa están ustedes? Estudiar. ¿Y qué les ha tocado hacer a muchos de ustedes? Salir de la casa y estudiar. Es así como nosotros nos proyectamos sin darnos cuenta en los dibujos. Otra. Ahora, de este lado. Necesito tres voluntarios que me... si quieren pueden acercarse acá a la punta. Venir, venir. Y me falta chicos, un hombre. ¿Venir? ¿Te animás? ¿Te animás a venir? ¿No? ¿Te animás a venir? ¿No? Bueno. ¿Algún caballero que quiera venir a ver acá? Ahí fue que bien, dale, vení. Perdón. Fíjate. Vamos a darle el lugar a él primero. Así les doy más de la. Fíjate, fíjate si no... No, fue... Bueno, vamos a ver qué es la... Sí, estamos con oreja. Ahí, profesor, eso. ¿Qué atras? ¿Puede ser que... Ale, allá. Ahí está. Vamos a escucharlos. Lo que se te ocurra... Lo que se te ocurra va a estar bien. Sí, tienen que ser un estor. Yo me imagino que como que pelearon en algo, como una pareja y luego se hace el difícil, ¿viste? Como... Y bueno, te va a dar bola, ¿viste? Porque la mina como que te quiere, el loco dice, no, no, no. Está excelente. Y veo como que hay alguien atrás, no sé si es un libro o qué, pero como una mujer sentada, no sé que... Algo hay que estar... Me llamó la atención que hay alguien atrás, pero no sé cómo encajaría en la lectura. Sí, algo así como un papel, parece que sí. Muy bien, para él, gracias, muy bien, el muchacho se está haciendo ahí el recio, la chica le está rogando. Muy bien. Bueno, yo me imaginé algo parecido, yo me imaginé que era una pareja, salieron a comer, se estaban por ir, el chico se enojó por alguna situación en particular y la chica intenta cancelarlo, el enojo. Y a vos, ¿qué te parece? ¿Él va a volver o no? Se está haciendo difícil. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? Sí, me da como una espela de celos del hombre hacia la mujer y ella como que le roga como que no fue esa situación que pensó mal y él como, no sé, lo veo como dominante. Ajá, esto no es lo que parece, dice Echa y él como que, no, usted porque me da la sensación de un hombre dominante, lo que él dice. Sí. Y quiere tener algo que no es. Ahí abajo, no lo vamos a permitir. Bueno, excelente. Chicos, sirve para romper estructuras, ¿sí? Sirve para romper estructuras fundamentalmente y también refleja algo de nosotros. Pero no es lo único. Si nosotros, ¿vieron esos test pavos que hacen en las revistas? Que tenés que contestar chac, 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 entonces dice si tu personalidad es así o así. Bueno, él, ¡ay, lo hicieron! No, 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 sí. Ahora, ahora vamos a ir a eso también. No me lo voy a probar. 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 Pero, ¿te estaban evaluando la personalidad o qué estaban evaluando? No, o sea, que para que si me lo pasas, me acordé, como que tenés, me pasa el médico, porque se la vimos, lo hizo, y yo hice, bueno, la cosa, no me lo voy a probar. Sí. Tipo técnico, tal cual, como que tenés que hacer la rayita, básicamente. Pero leíste las preguntas. No, no, no era la pregunta. Decía, hacer la rayita. O sea, tiene una rayita, como que el monte, como que se que va a estar con el carro, varias veces, ¿verdad? Ajá. Y luego me digo, no, no se acaban, no, ¿no? Nunca lo vi. ¿No ves? ¿Vos sabés que nunca lo vi a este? Acá en Argentina hiciste eso. En la Chile. Ah. Y luego, no pasa el mismo, si usted agarró un pico, con lo que río, vos, si me resolvés, vos se tenés en tu pasado. Bueno, eso, por ejemplo, que hicieron con vos, se llama iatrogenia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos por un solo test, porque evaluar un solo aspecto. Nosotros con este tipo de test evaluamos un solo aspecto. Sí. No, igual en Brasil no se hace eso, es el único que se hace otro test. Pero él desaprobó todo. Él desaprobó todo. ¿Por qué? 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 Está bien. Chicos, vamos a hacer terapia de grupo con el compañero. Vamos a apoyarlo entre todos, por favor. Miren, estima, ¿no te llaman la atención que sos el único que sos el único que te ha dado en esta fila? ¿Algo hay? Bueno. Por favor, me lo cuidan también de las ventanas y estas cosas. Bueno, no es con un único tipo de test que se hacen los psicodiagnósticos. ¿Sí? No es solamente un tipo de test. Este es proyectivo. Vamos a ver cuál es el problema más grande de la teoría de Freud y ahí vamos de vuelta a las críticas. Bueno, es lo que ya dijimos, que ofrecen explicaciones después que pasaron. Y, este, para, esos eran, los tres proyectivos eran la manera en que Freud evaluaba la personalidad, pero era la única manera que él utilizaba para evaluar la personalidad. No sirven porque no se evalúa de una sola forma. El psicoanálisis en general utiliza solamente los tres proyectivos. ¿Sí? No sirve porque evalúan solo un aspecto. ¿Sí? Ese aspecto que por ahí nosotros no nos damos cuenta que tenemos aquello que, que por ahí por nuestra estructura mental, si fuera algo que me están preguntando, que son los, los proyectos, perdón, los psicométricos, por ahí yo puedo llegar a tal vez falsear algo. Pero con los tres proyectivos uno porque vos no sabés lo que te están preguntando. ¿Sí? Entiendan ustedes el concepto de, es como que estás sin ningún, sin ningún tipo de tapujo para hablar. Freud nunca afirmó que el psicoanálisis fuera una ciencia predictiva, esto ya lo dijimos, solo propuso que mediante la indagación del pasado los psicoanalistas podían entender el estado de salud mental. y, fíjense, ah, no les traje acá los otros, ahora les voy a contar cuáles son los, los psicométricos. ¿Vieron cuando te ponen, y se llama, se llama un puntaje de Likert que va del 0 al 5, ¿sí? Entonces, te ponen, por ejemplo, me gustan los días de lluvia, a veces nunca y, no sé, tal vez, ¿sí? Entonces, vos tenés que ir marcando. Me gustan, siempre me gustan los datos, a veces, nunca, que no. Alguna necesidad, alguna vez no. Y vas marcando, vas marcando. En esto, estos, los que es para ir marcando enunciados son los psicométricos. ¿Cómo, cómo se construye los test psicométricos? Se buscan diferentes, por ejemplo, cuando queremos ver personalidad, cuando queremos tratar de ver qué personalidad es la que respondera en cada uno, ¿qué es lo que se hizo? Se buscaron millones y millones de palabras que describieran ratos de personalidad. Muchas, 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 muchas. Entonces, críos incolumnados, si queríamos decir que alguien era simpático, ¿qué es la palabra cuando ocupaba para simpáticos? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Buenas, ¿sí? ¿Estás bien? Ahora, si yo quiero describir a alguien, ¿viste? ¿Su palabra no es para triste? ¿Es llorar? Muy bien. ¿Cómo? ¿Llorar? Sí, pero llorar no es una discusión, es un verbo. Adjetivo discusivo, para alguien triste. Infeliz. Infeliz, muy bien. Claro. Ajá. Bueno, así como ustedes van subiendo, van batiendo, así fue que crearon unos testes de personalidad. Entonces, ellos pusieron diferentes rasgos, por ejemplo, ¿cuál sería el opuesto de depresivo? Vamos a suponer, alegre. ¿Sí? Entonces, ellos me van a decir, esto, esto es una columna y vamos a ver dentro de alegre y triste estamos acerca de qué? De este continuo, porque fíjense que es un mismo continuo nada más que son polvos puestos. Y ellos van a decir, las que hicieron el criterio de personalidad, que nosotros no tenemos un único rasgo de personalidad, nosotros tenemos muchos rasgos y ellos dividieron todos los rasgos en cinco. Y entonces, ellos van a decir que hay, de estos cinco rasgos tenemos de todos un poquito, pero ¿por qué somos tan diferentes uno de otro? porque tenemos de los cinco algunos que predomina sobre los otros. Y eso es lo que va a aportar la personalidad. Pero, fíjense también que la personalidad también la podemos plasmar en dibujos, la podemos plasmar en lo que escribimos, se plasma en el arte, se plasma en la manera de vestirse, se plasma en la manera de andar, de caminar, todo impregna en la personalidad. Entonces, no hay una única manera y si hicieron eso solamente con eso de los palitos está mal. Cuando te van a hacer un psicodiagnóstico, vos vas a tener tres proyectivos y tres psicométricos y no uno y uno, sino varios. ¿Sí? Te van a hacer dibujar, te van a hacer algo similar a las manchas o algo así que sea totalmente desestructurado y también algo bien estructurado como lo son los psicométricos. Bueno, recordemos ya para finalizar, hoy va a ser la clase un poco más corta, que para muchas personas las ideas de Freud siguen siendo verdaderas, por ejemplo, que las experiencias infantiles modelan la personalidad, que los sueños tienen significados, que muchas conductas responden a motivos ocultos. ¿No les ha pasado que han pensado en una persona y de repente esa persona aparece mezclada en el sueño y que nada que ver? ¿Quieren que les cuente algo horrible que soñé? Y ahí cada uno le puede dar el significado que quiera, pero en realidad el significado de los sueños, chicos, es un cerebro que está decodificando mucha información o cosas que nosotros ni siquiera tuvimos tiempo de procesar imágenes que nos vinieron a la cabeza y eso es lo que soñamos. ¿Sí? Sí. Sí. Según los que conocen del sueño dicen que siempre soñamos, lo que se modifica es que a veces recordamos y a veces no recordamos. ¿Sí? Tuve que ir a una situación bien tétrica el sábado a un velorio. Re triste porque la paciente había tenido dos veces cáncer y el 27 de septiembre le habían dicho que la enfermedad había remitido y 27, 28, 29, 30 y a los 5 días tuvo un accidente no tenía el cinturón puesto y se murió. Chica joven y pasó mucho tiempo internada mucho tiempo de tratamiento y se viene a morir por no haberse puesto el cinturón. A chica jovencita, jovencita le faltaban las prácticas para recibirse de la carrera que ella había estudiado. Y la mamá quería verla, quería verla, quería verla. Entonces, claro, ella como su carita había impactado contra el piso tenía bien desfigurado el rostro según lo que me habían comentado. Entonces, hablamos ahí con la gente del, estaban en sanatorio y le pedimos que abran el cajón para ver si la mamá podía ver, porque la mamá quería ver la mano, aunque sea una manito. es súper importante poder ver algo concreto que la persona sí, se murió. Y, bueno, remorosos, prepararon bien todo el cajón, era cajón cerrado el velorio, y la chica la habían puesto dentro de una bolsa blanca con un cierre. ¿Vieron que siempre están en las películas las bolsas negras? Bueno, esta era blanca la bolsa, con un cierre largo, largo, largo. Bueno, y ahí habían sacado la manito, ella estaba con la mano. A mí me impactó, o sea, me impactó, yo no me di cuenta que me impactó la bolsa. Yo miré la bolsa y digo, ay, es blanca, porque como que negro encima es como más tétrico y tenía un cierre negro. Y yo soñé el sábado de la noche para amanecer, domingo, que me entregaban a mi hijo, el Toti, en una bolsa así muerto. Ay, fue horrible, pero fue realmente muy impactante lo que vivimos el sábado a la tarde, porque de estar felices y festejando como servicio que la chica estaba bien, a por una pavada que se haya muerto. Y la bolsita esa, bendita, y lo bueno es que no se veía la cara, no sé cómo hicieron, no se veía la cara y estaba solo la manito. Pero bueno, a lo que iba era el sueño. Mi cabeza, claro, quedó así, obviamente, no me tiré al piso, ni ese pavado ni nada, porque estaba conteniendo a una persona, pero mi cabeza con toda esa información estuvo a dos millones por hora. Y soñé con, o sea, una de mis peores pesadillas siempre fue de que tengo hijos que se vayan a algún lado así como ustedes a estudiar y que me los devuelvan así todos muertitos. Y bueno, y ahí se cruzaron los cables. Recordemos que los conceptos de Freud a principios del siglo XX, incluyendo hasta el siglo XXI, todavía están dentro de nuestro lenguaje. Si yo les pregunto, que les pregunté que era complejo de dipos, saben, si yo les pregunto, por ejemplo, acto fallido, ¿no les pasó que están pensando en el fulano o la fulana y todo el tiempo? Y viene el amigo de ustedes, chicas, y se encuentra con ustedes y le dice hola María, ¿qué es donde se pertenece? Porque estuvo pensando todo el día en la vida. Eso es un acto fallido. ¿Pasa o no pasa? No. Sí. Bueno, fíjense que algo de realidad había en esto que decía Freud. Entonces, yo los invito a que no lo desestimemos, no lo tiremos al piso como por ahí nos han inculcado a veces desde la religión los que somos dentistas o desde la carrera, que no sirve para nada. No, no es que no sirve para nada. Todas las teorías algo han aportado y enriquecen. ¿Sí? Por ahí no es una sola teoría. Hay gente que hace un culto al cipoanálisis. Pero sí que podemos sacar cositas que nos pueden llegar a hacer. Bueno, chicos, aprovechen para seguir estudiando. Los dejo ir antes. La lista están en proceso de no abrir el camino. Sí. Tratamos la lista de no abrir el camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!